... ...seguida que terminé de estudiar empresariales... ...me incorporo a la empresa... ...construimos maquinaria para la construcción... ...y para la limpieza urbana, limpieza de calles... ...mi padre que era un espíritu muy inquieto... ...empezó a construir maquinaria... ...para los invernaderos y la construcción... ...fue el primer dumper autocargable a nivel mundial... ...lo patentamos... ...y hoy en día pues no se concibe ningún dumper... ...que no sea autocargable... ...empezamos a construir maquinaria... ...sencilla, robusta y económica... ...ese ha sido siempre... ...el principio que ha guiado... ...todos los proyectos que hemos abordado... ...la sencillez y la robustez". Somos un referente a nivel mundial... ...porque nuestro producto debido a la robustez... ...pues es muy demandado... ...en países en vías de desarrollo principalmente... ...en Arabia Saudí hicimos una operación... ...de 50 máquinas... ...que son las que actualmente barren la Meca... ...es un referente... ...para todos los países árabes... ...por la cantidad de visitas que tiene la Meca... ...a partir de la operación de Arabia Saudí... ...vinieron otras para Emiratos Árabes... ...nuestra cuota de mercado... ...tanto para el segmento de construcción... ...como de limpieza urbana... ...está alrededor del 15%... ...nos hemos convertido en una fábrica... ...que está pendiente... ...de las demandas de nuestros clientes... ...somos un sastre a medida... ...seguimos trabajando con ilusión cada día... ...y siempre nos guía el lema de mi padre... ...si puedo hacer mejor... ...y nosotros vamos a hacerlo". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!